¡Sí! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Me gusta saludarlos. Recientemente el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha salido a defender la postura del gobierno respecto a cuestiones migratorias y del por qué el Presidente Sebastián Piñera no firmó el Pacto Migratorio Internacional. No solo eso, también el Presidente Sebastián Piñera ha venido a decir que era necesario ordenar la casa. ¿Qué quiere significar con esto el Presidente Sebastián Piñera? Básicamente que durante la administración anterior en Chile, es decir, la administración de la ex Presidente de Chile, Michelle Bachelet, se cometieron irregularidades en la cuestión migratoria. Todo lo que tiene que ver con los procesos migratorios se cometieron irregularidades. Lo cierto es que nosotros como canal también lo dijimos, pero el que lo hayamos dicho o no, hoy día es una cuestión irrelevante. En esa oportunidad nosotros dijimos que se pensó en violar la ley, y de hecho se violó la ley durante la administración de Michelle Bachelet. Recordemos que cuando asumimos nuestro gobierno en marzo de este año, habían en Chile más de 300.000 inmigrantes irregulares o ilegales. Y por supuesto, no nos parece conveniente, ni para Chile, ni para los chilenos, suscribir un pacto que dificulta este proceso de poner orden en nuestra casa en materia de migraciones. Ahora el Presidente Sebastián Piñera ha dicho claramente que era necesario ordenar la casa, básicamente porque había un desorden en cuestiones migratorias, y porque de una u otra forma el gobierno, este actual gobierno, el del Presidente Sebastián Piñera, está reconociendo que ha habido un problema en materia migratoria, y que básicamente se violó la ley, de todas formas. También el señor Ampuero ha tenido que defender la postura del gobierno en cuestiones migratorias, y también ha reconocido que en la administración anterior se dieron problemas. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto, queridos amigos, es que el señor Heraldo Muñoz, muy cercano, muy cercano a Michelle Bachelet, porque si usted tiene tiempo de revisar el internet, de ver información antigua, de periodos antiguos, Heraldo Muñoz siempre sale muy cerca de Michelle Bachelet, casi un asesor de ella. Y Heraldo Muñoz ha reconocido que había tráfico de personas, y que el gobierno de Chile informó al gobierno de Haití, porque estamos hablando particularmente de la inmigración haitiana, que el gobierno de Michelle Bachelet informó al gobierno de Haití de lo que estaba ocurriendo, y el gobierno de Haití no hizo nada, como si fuera resorte del gobierno de Haití parar la inmigración ilegal de haitianos. Pero mira, una cosita que quiero mencionar. ...el país más pobre del continente por el maltrato recibido en Chile. Y por el tráfico de personas, porque la información que nosotros teníamos que había en empresas, entre comillas, en Puerto Príncipe, que estaban dedicadas a decirle a los haitianos, venda su casa, venda todo lo que tiene, nos paga 3.000 dólares, y le damos un contrato de trabajo en Chile, y usted paga el avión. Y eso lo denunciamos en varias oportunidades al gobierno haitiano, no se hizo nada, y el abuso que estaba haciendo esa gente era muy enorme. Y por el tráfico de personas, porque la información que nosotros teníamos que había en empresas, entre comillas, en Puerto Príncipe, que estaban dedicadas a decirle a los haitianos, venda su casa, venda todo lo que tiene, nos paga 3.000 dólares, y le damos un contrato de trabajo en Chile, y usted paga el avión. Y eso lo denunciamos en varias oportunidades al gobierno haitiano, no se hizo nada. El gobierno haitiano es corrupto por donde usted lo mire, ¿ok? Entonces no era asunto del gobierno haitiano de detener esta inmigración. El problema era, o el asunto era, que el gobierno de Chile, que comandaba, que presidía la señora Michelle Bachelet, no hizo nada. Como dijimos antes, y ahora lo repetimos, pensaron en violar la ley, y la violaron. Las preguntas que surgen, puesto que el señor Herardo Muñoz ha reconocido que hubo un problema migratorio, especialmente con la población haitiana, puesto que lo ha reconocido, las preguntas que surgen hoy día es, si el gobierno de Chile sabía que se estaban cometiendo irregularidades con la inmigración haitiana, si el gobierno de Chile que presidía la señora Michelle Bachelet sabía, sabía que se estaba violando la ley migratoria en Chile, la pregunta lógica es, ¿por qué no hicieron nada? Pero no es solo esa pregunta la que podemos hacernos en relación a este tema. ¿Por qué el gobierno de Chile no hizo nada? Lo que yo me pregunto es, ¿cuánto o cuánta plata había por debajo de toda esta situación? Porque es raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un gobierno soberano no sea capaz de detener una invasión, una inmigración masiva de personas en condiciones irregulares que saltaron todos los controles a los negros? Si el gobierno sabe que eso está ocurriendo, ¿por qué no hizo nada? Si usted sabe que se están entrando personas a su propiedad y que esas personas están entrando de forma ilegal y que más encima arman una carpa y se ponen a vivir ahí en el patio de su casa. ¿Va a hablar usted con los padres de aquellos personajes en cuestión? ¿O va usted a hacer algo? Bueno, esa es más o menos la figura. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué lisa y llanamente violaron la ley? ¿Cuánta plata había? ¿Cuánta influencia había en todo este negocio inmigratorio que se dio durante el gobierno de Michelle Bachelet? ¿Y si Michelle Bachelet sabía que se estaba violando la ley y ella lo amparó y lo avaló porque las propias palabras del señor Heraldo Muñoz eso se sabía entonces lo estuvieron avalando lo ampararon si eso ocurría ¿por qué ella no hizo nada? Y por el tráfico de personas porque la información que nosotros teníamos que había en empresas o empresas entre comillas en Puerto Príncipe que estaban dedicadas a decirle a los haitianos venda su casa venda todo lo que tiene nos paga 3.000 dólares y le damos un contrato de trabajo en Chile y usted paga el avión Eso se sabía entonces lo estuvieron avalando lo ampararon si eso ocurría ¿por qué ella no hizo nada? Si ella tenía la facultad tenía la autoridad para poder hacer algo ¿por qué no hizo nada? ¿Será que estaba recibiendo dinero? ¿Algún tipo de influencia para algún cargo en la ONU? ¿Saben? Me pregunto ¿no existirá en Chile un abogado patriota o algunos abogados patriotas que puedan cursarle una demanda a esta señora por el daño causado al país? Obviamente que la izquierda va a enojarse con todo esto porque porque los derechos humanos y la justicia funcionan de manera muy distinta muy distinta para la izquierda que para los que no son de izquierda o para los que piensan distinto a la izquierda ¿ya? Condenan a aquellos que son pinochetistas y pretenden darles cárcel pero aquellos que golpean al presidente del tribunal constitucional en la calle no reciben absolutamente nada porque hay un doble estándar terrible vuelvo a preguntarme ¿existirá en Chile algún abogado patriota o algunos abogados patriotas que puedan cursarle una demanda a esta señora por el daño que le causó a Chile? Ella violó la ley conscientemente ella lo sabía sin embargo no hizo nada y hoy día tenemos un problema grande en cuestiones migratorias en Chile espero que alguien aparezca y la pueda poner un juicio a esta señora de verdad por el daño causado y para que se siente un castigo ejemplar porque no puede ser que la justicia funcione de una manera para unos y que la justicia funcione de otra manera para otros yo no sé si ustedes recuerdan el caso del vendedor de CDs que cumplía una condena de 61 días en la cárcel de San Miguel a ese joven de 22 años Bastián lo detuvieron lo procesaron y lo mandaron preso verdad a la cárcel de San Miguel por vender CDs piratas en la calle un delito y a pocos días de salir de libertad él quería ahorrar un poco de dinero para retomar los estudios verdad y terminar su enseñanza media y a pocos días de salir de la cárcel se produjo un incendio en la cárcel de San Miguel y este joven murió un joven de 22 años cumplía condena Bastián ese era su nombre cumplía condena por vender CDs piratas en la calle a razón de lo cual fue procesado enviado a la cárcel por 61 días y a pocos días de salir de la cárcel muere en un incendio en este mismo penal una de las primeras víctimas fatales en ser identificadas fue Bastián Arreagada Arreagada él cumplía condena por un delito que cometen diariamente miles de chilenos vender discos piratas vivía en uno de los mejores barrios de San Bernardo el de ferrocarriles desde 2008 que vendía discos piratas especialmente en el centro de su comuna y también en persas su condena era una de las más bajas que contempla el sistema chileno solo 60 días de encierro era muy alegre muy cariñoso con todo un buen niño Bastián había dejado el colegio hace algunos años pero pensaba retomar sus estudios en los próximos meses sus vecinos y familiares confiaban en que el corto paso por la cárcel de San Miguel serviría para que el joven enreglara su vida definitivamente pero en medio de esa estadía lo pilló la muerte la venta de películas piratas le costó Bastián tres condenas por infracción a la ley de propiedad intelectual su registro policial también contempla un hurto simple esta era la primera vez que cumplía una pena en la cárcel pero su módulo era el mismo donde se encontraban homicidas y violadores porque él no era un delincuente por empezar era una persona que cayó por una cosa que cualquiera pudiera caer un joven de 22 años cumplía condena Bastián ese era su nombre cumplía condena por vender cd's piratas en la calle a razón de lo cual fue procesado enviado a la cárcel por 61 días y a pocos días de salir de la cárcel muere en un incendio en este mismo penal ¿por qué Michelle Bachelet no está en la cárcel? ¿por qué los que participaron de este delito migratorio no están en la cárcel? ¿por qué quienes avalaron esta invasión haitiana en Chile no están en la cárcel? ¿por qué la justicia no se aplica con la misma severidad con la misma rapidez que para el ciudadano común y corriente en Chile? ¿saben por qué es que el doble estándar de la izquierda es alegrante? por esa razón yo espero y hago un llamado para que algún abogado patriota alguien que entienda de leyes que sepa muy bien de leyes pueda cursarle una demanda a esta señora por alta traición por lo que hizo por lo que dejó en Chile ella está feliz en su cargo en la ONU no tiene problemas de plata quizás ni siquiera problemas de conciencia tenga ¿saben por qué? porque los problemas los están teniendo ustedes en el diario vivir en nuestro querido país Chile espero que surga espero que aparezca un abogado patriota que pueda finalmente poner las cosas en su lugar y curse una demanda a esta señora y a todos los cómplices de este delito migratorio queridos amigos que tengan un buen día con todo el cariño y el respeto que me merecen los ciudadanos haitianos el ingreso per cápita de Haití no permite la compra de pasajes aéreos que usted apreciará que cualquier persona apreciará no son baratos entonces nos interesa saber si existe por ejemplo sistemas de crédito para los ciudadanos Haití en Puerto Príncipe que expliquen como un avión llega repleto de personas a Santiago y regresa con muy pocas personas permítame utilizar un término mexicano por supuesto que nos interesa determinar quiénes son los coyotes y por el tráfico de personas porque la información que nosotros teníamos que habían empresas o empresas entre comillas en Puerto Príncipe que estaban dedicadas a decirle a los haitianos venda su casa venda todo lo que tiene nos paga 3 mil dólares y le damos un contrato de trabajo en Chile y usted paga el avión y eso lo denunciamos en varias oportunidades al gobierno haitiano no se hizo nada ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí!